A través de un proyecto trabajado por varias escuelas de la provincia de Misiones, entre ellas el Instituto de Formación Agropecuaria número 8, la Escuela Silbo Pastoril de nuestra localidad, lograron adquirir importantes elementos para la comunidad y para los propios estudiantes. En el marco de un acto se realizó la entrega de un termonebulizador al Ejecutivo Municipal y también los estudiantes de la escuela recibieron indumentarias, útiles y herramientas. Sobre este trabajo dialogamos con la rectora de la institución, Mirta Benes. Bueno, este es un proyecto que se realizó, la entrega del termonebulizador para combatir el dengue, es un proyecto que se llevó a cabo a través de la Subsecretaría de Educación de la provincia de Misiones y el INET y 10 escuelas de la provincia para entregar luego a sus respectivos municipios para, digamos, esta temporada que se viene, que seguramente va a venir complicado otra vez con el dengue y no debemos bajar los brazos. Así que nosotros hicimos entrega hoy al municipio de ese termonebulizador. Estamos muy contentos porque creemos que va a ser útil y se hizo a través de nuestra institución. Por otra parte, se hizo entrega de las mochilas técnicas. Ese es un proyecto que ya es jurisdiccional, se hace en todas las escuelas técnicas de la provincia, en realidad del país. A nosotros nos tocó completar con todos los elementos en estos días como para que pudiéramos entregar a todos los alumnos de primer año, a los ingresantes y a todos los alumnos que ingresan a segundo o tercer año. Es una mochila muy completa, trae bota de goma, zapato de seguridad, camisa y bombacha de campo, elementos para jardinería, calculadora, la mochila propiamente, cinta métrica, y otros elementos. Nosotros, una vez que estemos en nuestro lugar definitivo, que esperamos podamos concretar lo antes posible, se está trabajando en eso, van a tener sus casilleros, donde van a tener sus elementos personales y ahí se va a guardar la bota de goma. Por lo pronto, se la guardamos acá y la utilizan cuando se van a la chacra, entonces sabemos que realmente la tienen. El zapato de seguridad se llevan, la ropa de campo también, y las calculadoras también las dejamos acá, ellos llevan toda vez que necesitan, se utilizan en todos los cursos, todo el mundo permanentemente tiene, por ejemplo, las calculadoras científicas. Es decir, tratamos de administrar ayudándolos a que se cuiden las cosas y sobre todo que todo el mundo cuente con los elementos necesarios para el trabajo.